El día de hoy nos tocó trabajar como Minion El jefe nos encomenó que hiciéramos lucir esta nueva tabla de Prey Shop En colaboración con Loco7 que es lo mismo porque es nuestra marca Le pusimos esta lija Brostyle Unas ruedas Travel on Wheels En Bombisac pegamos la lija Aprovecho para mandar un saludo a Gabo de Venezuela Y a Raúl Joseph de aquí de México Le vamos a poner los mal llamados rodamientos por los niños ratas De la marca Katrina Avec 9 Y unos truques bien mamalones de la marca Shivers No sé por qué les hago promoción ya gratis Cuando ellos deberían de mandarnos producto para regalárselos a ustedes Así que etiquétenlos y díganles Móchense con la banda O etiqueta tu marca de skate favorita Diles, póngansela del Puebla Así es, porque ya hubo una marca que nos mandó tres patinetas Para regalar un lombor, un skate regular y un penny Así que los próximos días los vamos a estar regalando Y les voy a decir a quién hay que seguir A ver, a ver, ¿ustedes se imaginan qué marca fue la que nos mandó esos regalos? A ver, comenten Ah, y se me olvidó decirles, también le pusimos unos tornillos Independent Y unos elevadores Katrina ¿Cómo quedó la lija? ¿Manita arriba o manita abajo? En preyshop.com todos nuestros productos tienen seguro Seguro te partes la madre